Señor Presidente, agradecemos la urgente convocatoria que ha realizado para esta sesión extraordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para tratar del modo más urgente la situación en Perú. Señor Presidente, la Secretaría General de la OEA se declara del lado de la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y protección de derechos humanos y las libertades. Lo ocurrido hoy en Perú al disolver Pedro Castillo, el Congreso de la República, sin base constitucional, legal ni normativa, constituye una alteración del orden constitucional en el país a tenor de lo descrito y lo previsto en el capítulo cuarto de la Carta Democrática Interamericana, fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Ante ello, nuestra organización debe actuar prestando todo el apoyo necesario a la institucionalidad peruana para transitar este complejo momento. La preservación de la democracia al amparo de la Constitución y de sus garantías debe ser valor central en estos trabajos. Evidentemente, el llamado a la paz interna y la calma es primordial para que los mecanismos institucionales activados mantengan a Perú en la senda de las libertades y la convivencia. Hacemos un llamado para eso. El Congreso de la República, según hemos visto, ha procedido a convocar sesión para esta tarde para investir como Presidenta a la hasta ahora Vicepresidenta de la Nación, Dina Bularte. En esta tarde estaré buscando comunicación con ella para transmitir el apoyo de la Secretaría General de la OEA a la democracia, a la paz y la institucionalidad en el Perú y a la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática en el país. Señor Presidente, nuestra organización ha venido trabajando de la mano con el Perú. Este Consejo Permanente ha creado y activado un grupo de alto nivel compuesto por cancilleres, vicecancilleros y el ex-canciller Eladio Loizaga en representación de la Secretaría General. Anima el convencimiento que el grupo de alto nivel hizo un excepcional trabajo y sus recomendaciones definitivamente debieron haber sido de recibo por los actores políticos peruanos, especialmente por Pedro Castillo. Desde la Secretaría General de la OEA reiteramos nuestra disposición en este sentido de continuar trabajando junto a las autoridades institucionales y a todos los sectores para aportar los valores y fortalezas que puedan ser necesarios en Perú. En un día difícil para la democracia en el hemisferio, debemos estar presentes como organización para reforzar nuestros pilares de democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad al querido pueblo peruano. La disolución del Congreso hoy que es condenable, irrepudiable desde todo punto de vista. Esta crisis que se podría haber evitado siguiendo las recomendaciones del grupo de alto nivel hace necesario que continuemos siguiendo lo que acontece en Perú. Aún queda mucho por hacer en muchos aspectos, como ya apuntó el grupo de alto nivel. El Perú demostró hoy un encomiable apego a la Constitución. El Perú sigue necesitando diálogos, sigue necesitando consejos, sigue necesitando visión de Estados. Ciudadanos y ciudadanas lo merecen. La oportunidad perdida que fueron las recomendaciones del grupo de alto nivel, esperemos no sean nuevas oportunidades desperdiciadas. Por el bien de la democracia en el Perú, debemos todos apoyar la institucionalidad peruana en la continuidad del proceso democrático. Gracias.